Este 2023 y todos los días también de años anteriores, hablamos sobre la importancia de nuestra salud, pero particularmente de nuestra nutrición, porque ahí básicamente comienza todo, comienza lo malo, pero también se puede desarrollar una mejor inmunidad, enfrentar mejor las enfermedades, prevenirlas, evitarlas o también controlarlas también. Y parte de Matinal Nuestra Casa es Karen Suazo, nuestra nutricionista, que hoy día nos trae un tema que a ella le gusta mucho en particular estudiar y que es más común de lo que pensamos. ¿Cómo está Karen? Hola Luis, todo bien, gracias. Efectivamente, como tú dices, nos gusta poder conversar de este tema, poder educar a través de la nutrición para entregar herramientas que puedan ser sostenibles en el tiempo, entregando ideas que se puedan aumentar, generar fortalezas en vez de muchas restricciones, porque cuando uno lo restringe mucho al paciente, queda sin opciones. Es importante también hablar de esto, porque en los últimos años se ha visto que ha ido en un progreso de aumento, tanto en la población adulta, infantil y adolescente, lo que es la enfermedad de hígado graso. Es una enfermedad. Efectivamente, que se caracteriza por la acumulación de grasa excesiva en las células hepáticas, lo que no tiene relación, sí, con el excesivo consumo de alcohol, por eso se le llama enfermedad de hígado graso no alcohólico. Es por fuera, digamos. Exacto, empieza a cubrir. ¿Qué es importante mencionar igual en esto? Es que es una enfermedad reversible. Es totalmente reversible cuando se diagnostica el hígado graso, o más bien estratos y hepáticas también que algunos han escuchado, y poder trabajar desde manera integral. Por eso se hace necesario visibilizar su línea de tratamiento desde una perspectiva y que uno pueda abarcar distintas áreas para poder potenciar el estilo de vida. ¿Y por qué estamos llegando a una prevalencia alta del hígado graso en nuestro país? Porque entiendo, no solo está asociado, o no siempre está asociado esto a un tema de obesidad, sino que a cualquier persona, digamos, puede generar. Tal como tú dices, puede dar en todos los tamaños de cuerpo, pero sí está relacionado con enfermedades de síndrome metabólico. A través de ello es que pueden ser factores de riesgo predominantes, donde puede haber los triglicéridos altos, un colesterol HDL más bajo, entonces ya no está siendo cardioprotector, la hipertensión también. Entonces son distintos factores los que uno tiene que potenciar para poder promover a través de más salud y la prevención también en este caso. O sea, ¿va asociado también a otras patologías como consecuencia o el hígado graso genera otras patologías? Bueno, ambas casos. Lo que sí es importante es que es totalmente remediable, como habíamos dicho. Es una enfermedad que, cierto, puede causar distintas situaciones en realidad, como más que nada algunas dolor, pero son asintomáticos. Por eso es importante siempre hacerse como este chequeo anual normalmente del perfil hepático para ver cómo están las enzimas, ¿cierto? Y a través de ellos en algún momento salen alteradas, poder hacer un diagnóstico, ¿cierto? con una comotografía. Y de esa manera diagnosticar finalmente si es que hay presencia de un hígado graso. Y es importante saber que el tratamiento tiene que ser personalizado y no existe una línea ideal o específica para cada persona. ¿Es farmacológico el tratamiento? No totalmente. De hecho, por eso es importante saber que el pilar de esto finalmente es el estilo de vida. Modificaciones en el cambio de estilo de vida. Promoción de actividad física, movimiento, una alimentación llena de frutas, verduras, promoción de cereales integrales, a través del consumo de omega 3 que vamos a mostrar más adelante. Pero como lo había dicho, cierto, no existe una evidencia suficiente que declare una dieta específica para poder tratar el hígado graso por sí solo. Eso es importante mencionar. Por eso tiene que ser con un profesional, no con internet, no con las páginas, sino que obviamente con profesionales como tú. Y ahí en Espacio Nutri me imagino que hay personas que llegan y que se enteran ahí que tienen un hígado graso o que llegan también para poder tratarse un hígado graso ya diagnosticado, ¿no? Tal cual como tú dices. Muchos pacientes llegan con los exámenes alterados y ahí nosotros les recomendamos ir a médico para que le puedan realizar, cierto, la ecotomografía y junto a ellos, cierto, realizar el diagnóstico final. Y desde ahí comenzar a trabajar desde una perspectiva integral, como te decía, para en vez de restringir, sino entregarles más opciones para que ellos puedan hacer un cambio. Porque se ha visto que las dietas hipocalóricas son insostenibles en el tiempo. Por eso es importante trabajar desde la perspectiva de cambio de hábitos para que ellos los puedan mantener en el largo del tiempo y perdure ese cambio de hábitos. Si vienes personalizado podemos entregar también, me imagino, algunos consejos para incluso a quienes no tienen hígado graso, que también puedan a lo mejor comenzar a cuidarse desde ya para prevenirlo. Para que nos cuentes un poquitito a nivel general lo que podríamos comentar y entregar como datito. Tal como dices Luis, si hay recomendaciones y evidencia que han mostrado, como es el consumo de omega 3, de los ácidos grasos esenciales, que como sabemos los ácidos grasos esenciales no los podemos producir nosotros, entonces debemos obtenerlos de una fuente de alimentos. La principal fuente son los pescados grasos, entre ellos el salmón, el atún, cierto, o también las semillas, como que son las semillas de chía, las de girasol, que nos entregan fuentes de omega 3. Otro punto importante que se recalca bastante es el consumo de alimentos fuente de fibra o alimentos integrales, porque ellos que van a ayudar a regularizar el metabolismo a través de todo lo que va a ser cierto disminución de parámetros y de esa manera, al igual que el consumo de omega 3, vas disminuyendo la inflamación a nivel de la situación. ¿Incluir algo en nuestra dieta que sea integral? No necesariamente todo, por ejemplo, porque hay algunos que nos llaman muy bien con el arroz integral, por ejemplo, pero sí podemos consumir, no sé, pastas integrales o pan integral también dentro de, como opción. Efectivamente, lo ideal ahí va a ser poder variar, no es necesario que toda la alimentación del día sea integral, pero además, si no todos tienen como el gusto de preferencia, opciones de cereales integrales, también pueden hacerlo con las legumbres, frutas, verduras, que igual te van a aportar fibra, y además una fuente de antioxidantes en el caso de frutas y verduras, que también son importantes. De hecho, se ha visto en este último tiempo que la suplementación de la vitamina E, que es un potente antioxidante, ha ayudado a mitigar el hígado graso. Así que eso es como que todavía está en estudio, pero se han visto cambios significativos en la incidencia de hígado graso. Y el consumo de líquidos también es importante, en particular el té verde, estoy leyendo. Exacto, por las catequinas, que tienen efectos termogénicos, antiinflamatorios y hipolipemiantas. Entonces, todo ello contribuye, ¿cierto?, a la desinflamación del hígado, que en algunos casos puede pasar a la estiatopatitis, que ahí acaso un poco más, como más severo en el... Oye, Karen, por ahí estaba leyendo que, claro, hay que privilegiar el té verde, no ese que viene o que venden en el supermercado, en cajita, porque dicen que viene con muy poquitito, es más marketing que otra cosa, ¿o no? ¿Hay que tratar de ir a comprar otro lugar? Lo ideal, siempre igual recomendamos con la que vienen como en hojita, también. Ya. Como uno la puede preparar, ¿cierto?, de que vienen en hojitas y uno lo puede preparar en casa en la tera, como en función. Ya, pero ya sé que venden ahí en cajita en los supermercados, de todo igual. Igual va a servir, pero obviamente algunos no tienen la misma cantidad, como tú dices, ¿cierto?, de los que venden más natural, como a granel y todo. Ya, mejor entonces, pero bueno, por lo menos ahí hay opciones, pero claro, hay que estar atentos ahí a lo que nos venden también. Exacto, y bueno, hay que evaluar cada caso en ese caso, hay que evaluar, ¿cierto?, porque el consumo de cafeína también se ha visto evidenciado que es beneficioso para bajar la incidencia de los hígados grasos, pero no todas las personas pueden tomar cafeína, ¿cierto?, por condiciones, si tengan hipertensión, alguna cardiopatía, ¿cierto?, entonces no es recomendado para todos. ¿Y qué café? ¿El café también? Te pregunto lo mismo, ¿el café que venden en el tarro o café también natural? Natural en ese caso, claro, y tampoco que sea añadido tal vez con algunos edulcorantes que vienen preparados en sobre y que se puede tender a confundir, sino el café lo más natural posible y de gran. Sí, yo lo traigo en un reportaje que decían que el café que venden en el tarrito, independiente de la marca, básicamente es como el... Es que el instantáneo es distinto, claro que el granulado también, son distintos procesos que van pasando el grano. Claro, decían que era como cuando uno hace pan tostado y le saca la parte negra al pan, lo mismo el café cuando lo tostan o lo procesan, van dejando como lo peor para tirarlo al tarrito. O sea, efectivamente es como el proceso, ¿cierto?, porque lo dejan finalmente instantáneo y es como el polvito que queda de todo. Cuando es el grano es mucho más fuerte, es más sabroso y todo. Sí, ya, pero elegí hasta... Yo diría que los supermercados tienen harto café molido o de grano derechamente, si es que tienen ahí y ya es más rico de todas maneras y tampoco es tanta diferencia en plata. ¿Cómo también vamos trabajando el tema de los tiempos, los ejercicios, los momentos en los cuales también consumir productos? Acá es importante trabajar, ¿cierto?, desde la perspectiva de cada persona y que por eso se recomienda, si van a realizar ejercicio y que es uno de los pilares fundamentales de cambio de estilo de vida y que se promueve en mejorías de hígado graso, es que pueden ser al menos tres veces por semana. Se recomienda como general. Obviamente hay que ir evaluando el progreso de cada paciente, su resistencia, patologías y todo, pero lo que se estima como general son tres veces a la semana que sea de 30 a 60 minutos de ejercicio aeróbico o de fuerza. Sí, ojo que el concepto de ejercicio, claro, muchos dirán está vinculado a ir a un gimnasio, pero hay más opciones. Obviamente al aire libre, incluso están las plazas activas, pero también está el concepto de actividad física, salir a caminar, subir las escaleras, andar en bicicleta, o sea, no necesariamente hacer un ejercicio puntual, sino que también ocupar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo en movimiento. Eso finalmente es lo que se busca, que el cuerpo se pueda mover, porque de esa manera, ¿cierto?, hemos visto que el ejercicio físico o actividad física en general potencia múltiples beneficios, no tan solamente a nivel, ¿cierto?, del hígado graso, sino a nivel del estado de ánimo, mejora la calidad del sueño, a nivel de insulina también los mejora, perfil lipídico también, entonces son distintos los beneficios que puede contribuir. Oye, es impresionante cómo hay personas que de repente uno se encuentra en los ascensores que suben un piso o dos pisos y uno dice, uno puede aclarar que a lo mejor tiene problemas, bueno, a la vista hoy uno no le ve ningún tipo de problema, pero es increíble la cantidad de personas. Yo trato, bueno, o sea, incluso hasta cuatro puedo subir caminando, lo intento, pero por ejemplo aquí, que yo ando con mi scooter y no puedo subir caminando, de repente hay personas que suben un piso en el ascensor y uno que los conoce, que andan bien, que no tienen ningún tipo de problema, igual es... Sí, por eso nosotras, de hecho, como en general promovemos lo que es el movimiento, como tú dices, ¿cierto?, porque lo importante es generar un estilo de vida activo, que no necesariamente, como tú dices, es necesario inscribirse uno en gimnasio, sino que sea un movimiento más bien placentero para cada persona. Con pequeños cambios uno puede ir potenciando varios beneficios. Sacar como la regla del todo o nada, que muchas veces pasa es que cinco minutos no valen la pena caminar, pero si sumamos esos cinco minutos a diario, durante el año van a ser un cambio significativo a nivel de la salud. Y como raíz para la suma, todo lo que hemos conversado este año con nuestras amigas de Espacio Nutri es la alimentación saludable y la actividad física para todo, para prevenir y tratar también. Totalmente, Luis, esa es la idea. De hecho, por eso es súper importante visibilizar la línea de tratamiento de una manera bastante completa, evaluando, ¿cierto?, no tan solamente lo que es alimentación, sino también salud mental, horas de sueño, estilo de vida en general, porque de esa forma entregamos distintas estrategias para que las personas puedan mantener en el tiempo. Y también cuando mencionamos esto de cómo potenciar ciertos alimentos, igual ayuda en vez de muchas veces decir, no comamos esto, no comamos esto, porque la gente se ve atormentada y dice, ok, ¿qué es lo que me puedo servir entonces? Sí, claro. Y esa noción también, a propósito también, lo que vamos a hablar en algún momento, llegado a fin de año, a no satanizar la comida, eso es lo otro que hemos aprendido este 2023, es que podemos hacer, consumir de todo, pero claro, si mantenemos una base constante, lo que consumamos esporádicamente no nos va a generar problemas. Tal cual, Luis, y lo importante son los hábitos, que mucha gente tiende a pensar que cuando uno libera lo que es la alimentación, tiende a comer sin prejuicios, puede perder el control. Y es todo lo contrario, es conectarse con sus señales físicas, fisiológicas, atentas al cuerpo de hambre y saciedad. Ya, entonces es una enfermedad silenciosa que no da mayormente síntomas, que es parte de un chequeo normal dentro de lo que se pide, ¿o no? De hecho, uno cuando pide como examen general, como completo, normalmente se incluye el perfil hepático. Y si uno ya ve como algunas de las transaminasas están alteradas, lo ideal obviamente es ir a hacer la ecotomografía para poder realizar diagnóstico. Ya, y eso se puede hacer a través de un médico general, ¿o ustedes también como nutricionistas pueden generar la orden de exámenes? La orden de exámenes sí, pero la ecotomografía no. Entonces en ese caso nosotros cuando ya el paciente llega con el diagnóstico, o si es que tenemos sospecha, derivamos, o ya llegan con la patología y trabajamos de la manera... Karen, me imagino que se están preparando también para fin de año, con recetas, con datitos, para estar atentos a sus redes sociales. Totalmente Luis, de hecho ya tenemos varias ideas navideñas que esperamos que nos resulten muy ricas porque están bien buenas. Así que ir informando para poder disfrutar, ¿cierto? Que sabemos que fin de año es una fecha de locos para todo, muchas veces no están bien las conductas alimentarias, es un momento para disfrutar lo que mayormente impulsamos. Es verdad, gracias por estar acá. De nada chicos. Ya, ahí está, espacio nutri, para que usted también vaya aprendiendo, conociendo recetas y por supuesto se vaya cuidando. 12 minutos nos separan ya de las 11 de la mañana, nos siguen llegando fotitos.